Ho, capítulo 27. Ho describe el castigo de los malos. Reasumió Ho su discurso y dijo, Vive Dios que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida, y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Sea como el impío mi enemigo, y como el iniquo mi adversario. ¿Por qué? ¿Cuál es la esperanza del impío, por mucho que hubiera robado, cuando Dios le quitaré la vida? ¿Oirá Dios su clamor, cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué, pues, os habéis hecho tan enteramente vanos? Esta es, para con Dios, la porción del hombre impío, y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueran multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren, en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas. Aunque amontone plata como polvo, y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla, y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos, y nada tendrá. Se apoderarán de él, terrores como aguas. Torbellino lo arrebatará de noche, le eleva el solano, y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios, pues, descargará sobre él, y no perdonará. Hará a él por huir de su mano, batirán las manos sobre él, y desde su lugar le silbarán.